¿Cómo reconocer los productos notables? Vamos a ver Si yo tengo algo así O tengo algo así O tengo algo así Lo tengo que reconocer Por ejemplo, si me ponen x cuadrado Más 9 más 6x Lo tengo que reconocer Si me ponen 4x cuadrado Más 4 Menos 8x Lo tengo que reconocer Si me ponen, por ejemplo 9x cuadrado menos 4 Lo tengo que reconocer ¿Cómo lo reconozco? Yo sé que esto es A más b al cuadrado Entonces yo digo El primer número es el primer número al cuadrado Entonces esto tiene que ser x Tiene que tener un más Porque los 3 son más Cuando los 3 son más Es que es más Y el segundo tiene que ser La raíz cuadrada de este Si esto es 9 Ve cuánto vale 3 Pero no me basta Tengo que comprobarlo Sería cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero del segundo 2 por x por 3 es x Esta criatura Pues digo Tiene que ser menos Porque tiene Al cuadrado Porque tiene 3 elementos Y uno es negativo ¿Vale? Y ahora el primero es La raíz de esto Sería 2x Menos Y la raíz de 4 Que es 2 Y lo compruebo Cuadrado del primero Al cuadrado del segundo Y esto Tiene que ser más Por menos 9x cuadrado sería 3x Y la raíz de 4 es 2 ¿Lo veis o no? ¿Qué pasa? Que ahora voy a sacar 200 productos notables Tiene que hacerlo A derecha y al revés Tiene que poner el calcetín Y luego darle la vuelta Yo soy la única persona Que es capaz de ponerse Los calzoncillos Y darle la vuelta Sin quitárselo ¿Tú qué haces Cuando has detenido Los calzoncillos Le das la vuelta ¿Ahí está? Ah no Ahí Hombrecita Que está loca con pillos Yo no creo que este Es algo rentable Y te lo vuelvo a poner Entonces ya vuelve Venga Sería 2x 2x Bueno sería Es más O sea paréntesis Bueno 2x Más 4 4 4 Al cuadrado Sí Pues sería 2 por 2 es 4 X al cuadrado Luego 4 por 4 es 16 Luego 4 por 2 es 8 Por 2 es 16 Y la x La x Podría hacer lo mismo que él Y pensando Hablar mientras pensaba Yo hacía eso Cuando estudiaba Niño Dejadlo solo Pues yo intento entender las cosas Y hablar me ayuda Venga ¿Qué más? ¿Qué más? Sería paréntesis Menos paréntesis Y sería 3x ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? Ahora sí No, no No, más o menos no O lo ve o no lo ve Si ve más o menos Tiene una capa Veo burto Ahora no ¿Qué es lo que no ve? Pues si lo ve Dime qué es esto Los demás Callarse la boquita ¿Y aquí qué va? ¿Qué dice?